Yosundúa es una comunidad incrustada en la Mixteca, región donde Diconza cuenta con 687 tiendas comunitarias y 8 tiendas móviles para beneficiar a 380 mil habitantes. El gerente de la sucursal Oaxaca, Jorge Iyescas Delgado encabezó un encuentro con autoridades municipales, acompañado por Blanca Villanueva Abraham, delegada federal de INAPAM, Jorge Zárate Medina, titular de Prospera en Oaxaca, y César Cotera Carlín, subgerente de Diconza, donde reconocieron la labor de los presidentes municipales por acercar los programas federales a las comunidades más necesitadas, como lo ha encomendado el presidente Enrique Peña Nieto. Lo que estás realizando, el compromiso que tienes con tu pueblo, es poder sumar, junto con el gobierno de la república, el poder aperturar unas tiendas, porque así lo ha pedido el presidente de la república. En Diconza, trabajamos por un México sin hambre.